Estos son los logros más difíciles de Minecraft Suscríbete si te gusta Minecraft Aunque si no quieres no te suscribas Pero si lo haces me ayudarías muchísimo Hora de aventuras Consiste en descubrir todos los biomas de Minecraft Actualmente son 50 y para conseguirlo vas a tener que viajar demasiado Como llegamos hasta aquí Para conseguir este logro necesitamos tener todos los efectos al mismo tiempo Tanto buenos como malos Y actualmente son 26 Este si que es complicado Sin piedad Para este logro debemos matar a cada una de las 34 criaturas hostiles de Minecraft Dos pájaros de un tiro Para conseguir este logro tenemos que matar dos fantasmas con una sola flecha perforante